Allá vamos No, esto no es Bueno, primer tesoro Conseguido Este juego yo ya Me lo he pasado Pero con otra cuenta Por eso van a salir los logros Que consiga Pero bueno, así mejor Estará en uno de los expositores Espera, aquí está Qué mierda ¿Quiénes son? ¡Gracias! 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 ¡Te agarré! ¡Ratita callejera! ¡Suélteme! ¡Su clase de gente no es bienvenida aquí! ¡Quédate afuera! ¡Pendejo! ¡Ahí está! ¡No debo perderlo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Pulsa círculo para ponerte a cubierto cuando esté cerca de un objeto! De un objeto Para superar un hueco a cubierto muevo el joystick y pulsa círculo rápidamente ¡Cuidado! ¡Vale el vacío cuadro! Como veis esto es más o menos un tutorial y... para doblar una esquina estando cubierto muevo el joystick y levanta impulsado círculo ¡Epa! ¿Qué hubo cuadro? ¿Cómo estás? Bueno lo que iba diciendo Esto es como un tutorial pero a la vez ¡No te importa! Enseñan algo de... de la historia ¡Vete aquí, limosnero! ¡Vete aquí, limosnero! Bueno... estaba podrida ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahora se termina ya de seguirle ¿Qué hace? Por lo que veo ha ido el cerrajero Mirad lo que pone en el cartel Parece que va a subir Nada, me queda otra Cerrada Habrá que subir de otro modo ¡Vamos! 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 ¿Qué habrá ahí dentro? Tengo que verlo mejor No quiero agobiarte ¿Pero puedes darte prisa? Ya casi pasé Tengo una gama a esperar ¡Vamos! 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 Aquí lo tiene Ajá... Es perfecto Gracias Adiosito amigo Vale Tengo que conseguir esa cartera Mierda Por ahí no puedo bajar ¿Y tú? La primera vez Et duyente Fijaros siempre que los salientes Donde podéis escalar Están como en amarillo Vale, que yo sepa es para allá A ver si me deja Ataja por ese edificio Seguro que desde el tejado lo veo No ¿Quién es tu tranco? Como veis, como he dicho antes Por zonas amarillas No quiero perderlo Maldición Karain no mola A ver cómo consigo esa cartera Vale, está en el bolsillo Esta es la mía Parece que tenemos que hacer tiempo Tengo una idea Podemos aprovechar unas horas Mierda Mierda Suéltame, viejo Inténtalo otra vez Suelta, por favor Ah, eso es otra cosa No se te ocurra huir Estás lejos de casa, hijo No me llames así Tus padres deben de estar preocupados Sí Seguro que sí Ya veo que es un tema delicado Se te da bien Se te da bien Birlar Eres bueno No sé de qué me hablas, viejo Eh, no me llames así Aunque tu técnica es chapucera Telegrafías todos tus movimientos Estás loco Sí Me has seguido por toda la ciudad Porque te habré parecido un blanco fácil Pero te has equivocado de hombre, amigo Ah, ah ¿Qué? Mi cartera Bien Pues llamaré a la policía Adelante Aunque Tal vez se pregunten ¿Qué hace un turista adulto Persiguiendo a jovencitos Por las calles? Ya veo que eres un chaval Bastante listo Simplemente sé cuidar de mí mismo De todos modos Estoy seguro de que la policía Te cae tan mal como a mí Has acertado Chico La cartera Lo he intentado Ya lo he visto Con que telegrafío mis movimientos, ¿eh? Bien Museo cerrado Bueno, fin del capítulo 2 Espero que os haya gustado Y hasta otra No 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 Gracias.